¿Qué es la red de mujeres afro-panameñas? ¿Qué es la red de mujeres afro-panameñas? ¿Qué es la red de mujeres afro-panameñas? Y el objeto de ponernos como mujeres afro-panameñas era con el sentido de incluir. Porque tú sabes que existe la tendencia en la población afro-descendiente de que cuando la piel se aclara, la gente ya no se siente negra. Y dicen, no, mis papás eran negros, mis abuelos eran negros, yo no soy negra porque mi piel es blanca. Entonces la gente comienza a negar su identidad. Entonces creíamos que una manera de evitar que eso se diera si era precisamente identificándonos como afro-descendiente, porque nadie va a poder quitarme mi herencia ancestral, afro. Me podrán quitar el color de la piel, pero la sangre no la podemos cambiar. O sea, y nosotros consideramos que la afro-descendencia se hereda biológicamente, no culturalmente. Lo tenemos en la sangre. Aunque yo sea blanca, si mis abuelos fueran negros o vinieron de África, yo sigo manteniendo eso por el resto de mi vida. Y se lo voy a transferir a mis nietos y a mis bisnietos porque esa es una herencia ancestral.